Yo, Horacio Acabalo, gracias por el homenaje a todos los voceadores y campeones del mundo. No me bajes los brazos, pendejo. ¡Vamos todavía! Horacio Enrique Acabalo nació en Villa Diamante, Lanús, Buenos Aires, el 14 de octubre de 1934. De familia humilde, padre italiano, madre gallega, Roquinio se inició de muy pequeño en el boxeo, tras haber transitado por varios oficios para ganarse el pan. Horacio fue, entre otras cosas, cartonero en la quema, trapecista de circo, botellero y lustrabotas. Debutó como profesional en 1956 y dos años más tarde se radicó en Italia, donde hizo una gran campaña por un par de temporadas. Tras esa experiencia volvió a Argentina y ganó el título nacional de peso mosca en 1961 al vencer a Carlos Rodríguez. Ese mismo año ganó la corona sudamericana ante el uruguayo Júpiter Mancilla. Y en 1966, con nada menos que 73 peleas profesionales, le llegó la ansiada chance mundialista que recordamos en este momento. Arena Budokan de Tokio, marzo 1 del 66, Katsuyoshi Takayama, el rival, suena la campana, se demoran mucho en la esquina de Horacio en colocarle el protector bucal. El japonés quiso sorprender, pero Horacio salió bien parado del primer embiste de Takayama. Acavalo había llegado a la capital japonesa a principios de febrero de ese 1966, pensando que iba a pelear ante Iroyuki Ebihara por el título vacante de la AMB, entidad que dejó de reconocer a Salvatore Burruni, el italiano, por no pelear justamente ante Ebihara. Pero a dos semanas del evento, el japonés se lesionó y hubo que buscar un reemplazante que estaba casualmente en el puesto número 3 del ranking y era este, Katsuyoshi Takayama, que llegaba con un buen récord de 32-1-3 y 22 knockouts a esta pelea mundial. Horacio tenía 66 victorias, una derrota, 6 empates y 31 definiciones contundentes. Último round. A ojos de la mayoría, Roquiño estaba arriba en la puntuación, había dominado la mayoría de los 14 asaltos anteriormente disputados. Takayama estaba cansado, pero no entregado. Buscaba contragolpear con algún ramalazo esporádico el dominio abrumador. Fíjense que a Cavallo expresó en la pelea final. Un insólito fallo dividido porque el juez japonés Kotoyama le dio la pelea a Takayama por 71-70, pero los otros dos jueces, Eloy González, 74-66 para Cavallo, y el árbitro estadounidense Nick Pop, que ahí está recogiendo las tarjetas, 73-69 para el argentino. Takayama se va sin siquiera escuchar el fallo oficial, y el equipo argentino, comandado por Tito Lecture, Héctor Bacari, el manager de Horacio, Juan Aldrovandi, el técnico, festeja la consagración del segundo campeón mundial que dio la Argentina luego de la histórica consagración de Pascual Pérez en 1954, también en Tokio. Horacio Cavallo, campeón del mundo. Julio de 1966, Luna Park, era momento de cumplir con el compromiso adquirido con la AMB para el ganador de Cavallo versus Takayama y enfrentar a Airo Yuki Ebijara, el excampeón mundial que llegaba a Buenos Aires tras haber reinado en 1963. Duelo de zurdos con el arbitraje del mexicano Ramón Berumen. Una pelea dura, disputada como se preveía, cross de izquierda de Cavallo pone en la lona a Ebijara, pero el árbitro mexicano no consideró knockdown oficial, sino resbalón del nipón. Hostales del Buenos Aires de los 60, en un escenario emblemático como el Luna Park, a estadio lleno y una pelea que pudo ser ganada por Acavalo mediante su inteligencia y estrategia. Final del combate, Horacio retenía por primera vez el campeonato mosca de la Asociación Mundial de Boxeo. Luego de vencer a los japoneses, Horacio Cavallo pasaba por un enorme periodo de popularidad. La misma se verá reflejada en este fragmento del programa Viendo a Biondi en 1966. A ver, párate. Te digo que te paré. Parate, te digo. Ya estoy parado. Sentate porque así suma petis. No me siento nada. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos? Ah, te insubordenás media suela. No pasa nada. No pasa nada. Así que querés riña. Vos, que estás tan grande lo querés defender. No, no, no. Decime una cosa. ¿A quién le ganaste? ¿A quién le ganaste? No se lo agarre. No lo agarre, que hay que hacerle así, hay que hacerle. ¿Cómo? Ah, te caes ahora, ¿no? ¿Cómo a quién le gané? No te das cuenta, mirá. Primero, le gané a Takayama porque, mirá arriba, lo hice bajar de la rama. Segundo, mirá otra vez arriba. Le gané a Evijara porque lo hice caer de la cama. Y ahora te gano a vos, porque vos colgá los guantes como cómico. Porque el año que viene, a esta misma hora, vas a estar viendo Huesito para el Perrito. ¿Pero qué es este muchacho? Horacio Acabalo, el campeón del mundo de los monstruos. ¡Campión de los mosca! ¡Que traigan el deletir! ¡El deletir! Y el 10 de diciembre de 1966, en el Lunapar de Buenos Aires, se va a dar una guerra memorable del ring, cuando Roquiño expone por segunda vez el campeonato mosca de la AMB frente al mexicano Efren, el Alacrán Torres. Dejamos el relato original de Ulises Barrera y el ambientazo que se vivía en Corrientes y Guyana. Se mantiene en línea recta y saliendo hacia atrás, con la guardia desmantelada, puede recibir golpes. Ahí volvió a hacer cajitos para otra derecha. ¡Vuelve, vuelve a la cintura! ¡Anda raro! ¡Anda raro! ¡Vuelve a la cintura! ¡Anda raro! ¡Vuelve a la cintura! ¡Anda raro! ¡Vuelve a la cintura! ¡Anda raro! 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 ¡Anda raro parece especular ahora haciéndose el desmoronado, se fue contra las cuerdas simulando es tan sentido como para encontrar una derecha está tratando de hacer lo que acaba de hacer ahora, la derecha que vuelve a repetir muy ruda la pelea, muy intensa, infamadamente disputada pero no creemos que para el veterano pugil argentino con Vega en cambio de golpes una derecha de acarado, dejó mal parado a Torres contra las cuerdas pero está en el tanto tiempo es tremendo round, el más intenso de la pelea agarra, ahora corre, cuando recibe unos impactos, no hay paso atrás y vuelve, intentando pegar, pero también intentando provocar el pico, ahí va a amarrarse, se está amarrándose no se va a peinar realmente el mexicano aún recibiendo, vean ustedes con desesperación con desesperación cuando termina esta pasional con el abrazo de su nuevo protagonista ganador por puntos y retiene la corona del mundo momento de recordar a Cavallo en otra faceta, una más en su vida, la de actor para observar este fragmento de la película Destino para 2 de 1968 que protagonizó con la actriz y cantante Simonet y gran elenco ¿Qué tenés? ¿Pasa? ¿Te pasa? Sí no te preocupes no fue nada el calor ¿Habrá peces aquí? Pezcamos a lo mejor hay un pez de oro esos cuentos me los hacías cuando éramos chicos, ¿te acordás? y yo te creía 12 de agosto de 1967, Luna Park tercera defensa del título Mosca AMB de Horacio Cavallo revancha ante el japonés Hiroyuki Ebihara última pelea profesional de Roquiño dejamos otra vez el relato original de Ulises Barrera se han invertido los papeles el peligro del nifón ahora es un contragolpe, atención un minuto a la parra un minuto a la parra la intensidad de los tres minutos anteriores el vuelo es delinesto antes me dije a ustedes que había observado en el japonés su boca entreabierta allí hay fatiga creo que los ranchos de la vuelta anterior con que Cavallo sacudió en el cuerpo han dejado su secuela por lo menos la actitud agresiva de los primeros rounds ya no se advierte en el japonés que tiene a cavar, vean y a cavallo sigue pegando golpes cortos mientras lo amarra un cara y a cavallo el último señores los tres minutos finales de esta lucha muy bien preparado de Ulises Barrera ha cumplido meritoriamente su papel de desahogante del campeón del mundo Un veterano de San Luis Que no ha podido perder preocupación en momento alguno Fue el cruce de Azabalo al rostro Y se ve muy débil el de Vizara Resta una de pelea ¡Un minuto, Nacho! La Azabalo golpeando reciamente, pero de Vizara no da un paso atrás Lo espera para responder Atención, está preparando su izquierda El visaje es característico Anticipa el brazo derecho para abrir el camino Va a finalizar la lucha Traba el japonés cuando nos acercamos a la campana Que juega ahora Y esto ha terminado señores Un gran rival el japonés Sin ninguna duda Y una tarea medida sobria Pero positiva del campeón del mundo La última pelea quedó atrás La última pelea quedó atrás De Ricardo Arias A los más allegados de Acabalo Durante toda su carrera boxística Hasta el próximo nocaut Hasta el próximo recuerdo Se me ocurre que es muy importante Espontánea y sincera Es lindo, es lindo De ser oportunamente no va más Y Horacio lo hizo con todo Con toda hidalguía Con toda valentía A pesar de todo lo que él podría haber disfrutado Siendo campeón del mundo como lo es Gracias, Juan ¿Qué siente usted, señor Bacari? Bueno, me siento contento Y muy orgulloso De que la decisión de Acabalo Haya sido, aunque un poco Un poquito avanzada Pero que haya sido definitiva Y que se retire del boxeo Dejando el título del mundo vacante Para ejemplo De los demás boxeadores Y para el bien del deporte argentino Que entiendo que con el correr del tiempo Alguien este gesto se lo va a agradecer Gracias, Juan